Viajé bastante, pero me falta mucho por viajar. Primero, cuando conozco a alguien, me gusta como ese fluido de uno habla y el otro habla, y te cuento y me contás y no sé qué, eso ya me divierte. Y después me encantan las cabezas de la gente, que no lo podés creer, lo que la gente hace, lo que la gente piensa. Mira, cuando conoces a alguien que no tiene nada que ver contigo y mismo así te encanta, tipo, ay, qué loco, mirá lo que hace, mirá lo que piensa, mirá. ¿Qué está pasando por la cabeza de este tipo? A veces pensás, mirá a esta mujer, es como genial, eso me encanta. ¡Gracias!